Israel atacó este miércoles el municipio de Mahauyun, al sur de Líbano, dejando al menos dos muertos y cuatro heridos graves. Este sería el primer bombardeo en ese pueblo desde el inicio de los choques entre Hezbollah e Israel hace ya más de diez meses. La Agencia Nacional de Noticias explicó que el bombardeo fue operado por un avión no tripulado que disparó contra un vehículo en una plaza. Este municipio es de mayoría cristiana y hasta ahora no había sido objetivo de ninguna acción israelí, al igual que otros pueblos del denominado corredor cristiano que no son predominantemente chiíes. En esta localidad, solo parte de la población habría evacuado sus casas en los últimos meses. Por el momento, se desconoce la identidad de los pasajeros del coche atacado. Israel ha aumentado este tipo de ataques contra Líbano desde que a finales de julio la tensión se disparara a raíz de los asesinatos del máximo comandante Hezbollah en Beirut y el líder político de Hamas en Teherar. Israel ha aumentado este tipo de ataques contra Líbano desde que a finales de julio la